hola qué tal mis amigos bienvenidos a una nueva emisión de su informativo resumen civil este es el más completo de la zona norte de la república dominicana aquí está nuestro contenido en titulares sigue ola de atracos en poblaciones del cibao en esta ocasión cuatro sujetos asaltan una estación de expendio de gas propano en moca colegio médico dominicano entre otras entidades profesionales y populares realizan una maratónica marcha por las calles de san francisco macorís reclamando modificación de la ley de seguridad social comunitarios en puerto plata se lanzan a las calles a reclamar reivindicaciones sociales el consejo de administración de la asociación de caficultores villatrina invita por este medio a todos sus asociados a la celebración de su asamblea ordinaria anual la cual se efectuará este sábado 29 de octubre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en su local de juan lópez abajo moca te esperamos gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen cibao yo soy rafael martínez aquí están las noticias con sus detalles sigue la ola de asaltos en poblaciones del cibao en esta oportunidad cuatro sujetos armados asaltaron una envasadora de gas ubicada en la autopista presidente ramón cáceres del municipio de moca cuatro hombres armados asaltaron la envasadora cosigas en la autopista presidente ramón cáceres del municipio de moca y a punta de pistola golpearon a uno de los agentes de seguridad y despojaron de sus pertenencias a los clientes que en ese momento se encontraban en el lugar se desconoce la cantidad de dinero sustraído la cámara de vigilancia acató el momento cuando los malhechores se desmontaron de este carro marca yunday las autoridades policiales se presentaron al lugar para hacer las indagatorias de rigor posiblemente de la persona peor cubierta por el seguro y peor pensionada la policía nacional y en cobertura especial tenemos todo lo concerniente con relación a la marcha que encabezó el colegio médico dominicano en san francisco de macorís la marcha convocada por el colegio médico dominicano inició desde la parte frontal del hospital san vicente de paul y recorrió distintas calles del municipio de san francisco de macorís hasta llegar al parque duarte la manifestación de protesta que ya se ha realizado en santo domingo santiago y ahora en san francisco de macorís ha tenido el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil una manifestación que ha desbordado todas las expectativas es una manifestación que ha congregado todas las organizaciones del nordeste sobre todo de su capital san francisco de macorís y no se podía esperar menos esta marcha al mejor estilo el colegio médico dominicano entre otros gremios profesionales y populares están reclamando la modificación de la ley de seguridad social una gran convocatoria una gran movilización de personas no solamente de aquí de san francisco sino de varias provincias del norte lo que es una demostración más que el pueblo no está conforme con esta ley de seguridad social y que plantea una modificación urgente para ser más humana y más sensible de esa ley que realmente proteja la salud de la población como siempre el pueblo de san francisco de macorís un pueblo combativo de batalla que asume las causas nobles justas como esta y ha habido en el día de hoy una gran manifestación de apoyo popular a la lucha por lograr salir de la extorsión que significan las ars y las afp para los sectores populares los trabajadores y las trabajadoras creo que de más en más el pueblo dominicano va ganando conciencia en relación a que esta es una lucha que necesita mucho apoyo popular esta lucha sólo puede ganarse con la integración del pueblo porque es una lucha contra los dueños del capital financiero el presidente del colegio médico dominicano senen cava anunció la realización de una huelga médica que surtirá efecto en las 14 provincias del cibao que las bocinas comenzaron a torpedear diciéndonos no marchen que va a haber una vaguada y nosotros le decimos vamos a marchar con agua y en contra de pinconca patana porque esta lucha no se para ni con bomba ni con bomba el presidente del colegio médico dominicano anunció que la próxima marcha será en asua y luego se realizará una de caralte nacional que culminará en el congreso nacional en ese mismo sentido organizaciones sociales y populares del municipio de san francisco de macorís y la región del cibao apoyaron la marcha que realizó por las distintas calles de san francisco de macorís el colegio médico dominicano solicitando solicitando la modificación de la ley del régimen contributivo así como también de la ley de seguridad social la salud no es un negocio y que todo el movimiento social campesino popular estudiantil todo el movimiento de la salud de maestros trabajadores y trabajadoras y del pueblo dominicano debemos mantener esta gran unidad porque es la garantía de la victoria y quiere y termino con una advertencia a la oligarquía dominicana que ha estado amenazando al meterse en el cava y que ha estado amenazando a Matías Pérez de la coalición por una seguridad social digna aquí no hay miedo carajo conozca que desde esta gran manifestación en san francisco de macorís el 2023 estará preñado de grandes acciones porque hemos decidido que las acciones nacionales regionales y locales que tengan que ver con la vida con la ecología y con la educación saldrán desde un solo centro de mando que lo sepa el gobierno y que lo sepa las instituciones privadas como la ARS y la AFP por otra parte el vicepresidente de la asociación de propietarios de clínicas privadas apoyó la lucha que libra el colegio médico dominicano para que el congreso de la república dominicana modifique la ley de seguridad social Andeclin la asociación nacional de clínicas privadas ha acordado junto con el colegio médico dominicano llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias entendiendo que las ARS son entidades privadas que lo que hacen es denegarle servicio a la población y engañar a los prestadores de servicios o sea a las clínicas y a los médicos en tal sentido estamos participando militantemente en todas las actividades que el colegio médico ha organizado y que organizará próximamente de tal manera que nosotros entendemos que es necesario la modificación de este régimen de seguridad social que únicamente beneficia el capital parasitario financiero de las ARS esta navidad trae brillo a tu bolsillo por cada 2 mil pesos de consumos acumulados con tus tarjetas de crédito personales o crédimas van reservas te puedes convertir en uno de los ganadores de los 100 mil pesos semanales y en diciembre un millón de pesos Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos Yo cuido mi ganado, mi gallina A mis cerdos los crío de corazón Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor Alimentos Copsibao Desde el año 1963, Copsibao, división agropecuaria dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes Producimos el mejor alimento para tus animales Alimentos Copsibao Pa' mi pollito Alimentos Copsibao Todo, todo mi ganado Alimentos Copsibao Alimentos para animales en general Copsibao Somos grandes gracias a ti Cuando el aire no solo enfría Ta que pinta Cuando el asiento no solo está cómodo Ta nítido Cuando el guía no solo es suave Es que ni se siente Cuando el carro no solo tiene un buen equipo de sonido Es que suena como es Expo Móvil Ban Reservas Tu nueva movida ya está aquí Del 27 al 30 de octubre Hasta un 90% de financiamiento Hasta 7 años para pagar Y modalidad de cuota móvil Recalifícate vía WhatsApp al 809-960-2120 Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Por más de 20 años Hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes Con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración Es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores En cuanto a mayor producción o calidad Conociendo sus necesidades Y así brindarles los servicios Educación y concientización Para producir más y mejor Y ser en todo momento Su primera opción Horizonte Agrícola Orientando y educando Al productor dominicano Cuando el aire no solo enfría Ta que pinta Cuando el asiento no solo está cómodo Ta nítido Cuando el guía no solo es suave Es que ni se siente Cuando el carro no solo tiene un buen equipo de sonido Es que suena como es Expo Móvil Ban Reservas Tu nueva movida ya está aquí Del 27 al 30 de octubre Hasta un 90% de financiamiento Hasta 7 años para pagar Y modalidad de cuota móvil Recalifícate vía WhatsApp al 809-960-2120 Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Distintas organizaciones sociales y comunitarias Del municipio San Felipe de Puerto Plata Se movilizaron de manera simultánea Para demandar del gobierno del presidente Luis Abinader La solución de múltiples problemas Que están afectando a los barrios de Puerto Plata Aseguran que esas demandas Fueron ofrecidas en campaña Por el presidente de la República Luis Abinader Diferentes sectores del municipio San Felipe de Puerto Plata Se movilizaron con vigilia Encendido de velas y pancarta Entre otras propagandas alusivas En señal que las autoridades provinciales y gubernamentales No han cumplido con las promesas de campaña Entre las reivindicaciones sociales que están reclamando Se encuentra el servicio de agua potable La colocación de bombillas Asfaltado de calles Entre otras En cada junta de vecinos le entregamos la problemática Que hay en los diferentes sectores Aquí en Puerto Plata Nosotros le estamos pidiendo Que esa correspondencia que se le entregó Al presidente Luis Rodolfo Abinader Pues que se haga realidad Y cada sector le ha pedido Lo que tiene Cada problemática Él lo sabe La autoridad lo sabe Se han hecho ciegas Solda y muda Aquí en Puerto Plata Desde Puerto Plata La información fue suministrada Por el corresponsal Julio César Vargas Ahora conectamos con nuestro periodista En la zona de Dajabón César Montesinos Adelante César Muchísimas gracias Efectivamente como ustedes acaban de adelantar La embajadora Katia Onfer Representante de la Unión Europea Manifestó en Dajabón En su visita reciente Junto a otros Ni representantes De diversos países Que llegaron hasta esta provincia Que la situación Del vecino país de Haití Continúa siendo de suma preocupación No solamente para los Que viven allí a diario Sufriendo las vicisitudes También para la Unión Europea Y otros países Es una situación Muy compleja Muy complicada Y el primer paso Que es necesario Es establecer la seguridad La embajadora Katia Onfer Manifestó Que en cuanto al cólera Ellos han aportado Más de un millón de euros Para ayudar a controlar el cólera en Haití Ahora hemos movilizado Un millón de euros Para ayudar con el tema del cólera Y vamos a continuar a apoyar a Haití Es claro La embajadora de la Unión Europea Estuvo acompañada Del director del SESPROM General Rizek Cabrera Quien brindó a la embajadora Y la comisión que le acompañaba Todas las explicaciones Del lugar En cuanto a la verja Perimetral Y sus avances En el límite Entre Haití Y República Dominicana La intensidad De los intercambios comerciales Y también Visitar la vieja Frontera Fronteriza Para Observar un poco Cómo avanzan los trabajos Es toda la información que tengo Desde la zona fronteriza En estos momentos Retorno con ustedes A los estudios El Consejo de Administración De la Asociación de Caficultores Villatrina Invita por este medio A todos sus asociados A la celebración De su Asamblea Ordinaria Anual La cual se efectuará Este sábado 29 de octubre Del 2022 A partir de las 9 de la mañana En su local De Juan López Abajo Moca Te esperamos Atención ingenieros Y compañías urbanizadoras Asfalto Colón Con más de 25 años de experiencia Ofrece sus servicios de asfaltado Tanto al sector público Como privado Especialista en asfalto de calles Aceras Contenes Parques Encarches Impermeabilizante de techo Entre otros servicios Estamos en la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 2 y medio En Navarrete, Santiago Comuníquese con Tito Colón A los teléfonos 829-798-3850 Y 829-529-6367 Ya no son cosas del pasado Ahora contamos con asfalto Tito Colón Sábado 5 de noviembre Llega a Lois Sigar Bar Un cuarteto que hará historia en Santiago y el país Siéntate conmigo Viene Cuarto Acústico Este sábado 5 de noviembre A Lois Sigar Bar Quiero amarte hoy No te lo pierdas Invita Cigarros Doña Agueda Tengo ganas de volver a enamorarme Ahora presentamos un interesante reportaje sobre el conflicto que se originó en las inmediaciones del monumento a los héroes de la restauración con los taxistas de Uber La manifestación de protesta fue dispersada con detonaciones de bombas lacrimógenas y disparos Decenas de taxistas de la aplicación Uber resultaron heridos Y otros conducidos a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional En calidad de detenidos Fue un pequeño intercambio de palabras Tanto con el Uber como con el policía Pero fue palabra Simplemente vino, me agarraron por el cuello Lo agarró y lo tiró para el piso Nos agarró y prácticamente tuvimos que quedarnos tranquilos Porque andan con armas, tiran bombas y de todo Ustedes vieron los bombazos, lo grabaron con su cámara y en base a opresión violenta Y eso no es lo que andamos buscando aquí Nosotros lo que andamos buscando es que se nos escuche Porque aquí a todos los sindicalistas que andan en carros públicos, jugadas públicas se les escucha Cuando cierran las cuatro esquinas del país A ellos se les escucha Porque a nosotros lo de transporte privado por aplicación No se nos escucha Nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos bajen los combustibles Y lo estamos haciendo de manera pacífica Lo único que hicimos fue que cerramos una calle Y el tránsito ni siquiera se detuvo Un coronel que llegó de los SUA Tirando bombas lacrimógenas y todo eso Y apuntando con pistola Dándole a los carros y todo eso No se puede Y es que los taxistas intentaron realizar una caminata En protesta por el alto costo de los combustibles Por aplicación Estamos haciendo una huelga pacífica Somos gente de trabajo Que cargamos su mamá si se pone mala Cuando llegué a la ambulancia ya nos otoramos Y nos llevamos al hospital ¿Cómo fue el mal? No vieron muerto No vieron muerto No vieron muerto No vieron muerto Sin el piso Sin yo agredir a ningún policía Sin faltar el respeto Es una marcha Por el alto costo de los sueños Por el alto costo de los soldados ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En la carrera de mi hermano Alrededor de 30 organizaciones del transporte de Santiago Se movilizaron de acuerdo a este dirigente choferil Hemos dicho La alza del combustible es el timón de la economía Y el gobierno no hace caso Nos reunimos con la gobernadora Con el jefe de la policía aquí Y ahora nos vamos a reunir Que nos llamó la ministra del interior policía Que dice que nos vas a ayudar con el pobre No es a nosotros que nos vas a ayudar Es a ustedes mismos también Porque es que el combustible es lo que predomina todo Por eso estamos también apoyando este paro Con las 30 organizaciones de servicios públicos del transporte Los choferes denuncian que fueron maltratados Por los agentes policiales Que emprendieron a palos y trompadas Siempre nosotros estamos luchando por el derecho Que tenemos todos los ciudadanos Primeramente que nos hablen con transparencia Lo que está pasando con el barril de petróleo Y con los precios de los combustibles Ya que este gobierno tiene 3 años en el poder Y de los 3 años, semana tras semana El pueblo no ha recibido una noticia positiva Sobre el gas Siempre alto, más alto, más alto Nunca lo bajan La manifestación inició a tempranas horas de la mañana Los organizadores piden a las autoridades Atender su reclamo O de lo contrario, continuarán la lucha Paro va a seguir No tenemos fecha, pero va a seguir y paro Y a los compañeros que nos tienen detenidos Que por favor que los saquen Que nosotros no somos delincuentes Nosotros que somos padres de familia Y trabajando para nuestra comida No queremos problemas con los policías Nosotros lo que queremos es que llegue el gobierno Nos han tratado muy mal Y los compañeros que están detenidos Una comisión de las organizaciones choferiles Se reunió con las autoridades policiales Para liberar a los manifestantes Que fueron apresados Así están las informaciones En el norte de la República Dominicana Los invitamos para que se mantengan en sintonía Con el desarrollo de la programación De este mismo canal Será hasta la próxima emisión Si Dios lo permite ¡Suscríbete al canal!